Así celebró Miley Cyrus el aniversario número 16 de Hannah Montana. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, vaya que el tiempo pasa rápido y los fans quedaron simplemente en shock cuando descubrieron que han pasado 16 años desde que Hannah Montana se estrenara en Disney Channel, presentando al mundo así la fuerza arrolladora que es Miley Cyrus. Bueno, pues, ¿qué crees? Siendo tan importante no solamente para los fans, sino para la misma Miley, este personaje, la cantante decidió celebrar la ocasión con una publicación en su cuenta de Twitter en donde dijo lo siguiente Feliz 16 aniversario de Hannah Montana. Hace 16 años mi vida cambió para siempre cuando se estrenó Hannah Montana. Gracias a su lealtad y apoyo, he tenido el honor de viajar por el mundo durante más de una década y actuar para los fanáticos que traen tanta grandeza a mi vida. En la publicación, Miley también aprovechó para incluir un breve video de Miley adulta, recientemente celebrando el lanzamiento de su álbum Endless Summer Vacation, en el que se la ve cantando la icónica canción de esta serie. En otra publicación, la cantante compartió fotografías de Hannah Montana y la subtituló con la frase Agradecida con cada una de ustedes por todo su amor y atención. Tú personalmente allanaste mi camino, enteramente agradecida. Definitivamente Miley está viviendo su mejor momento y los fans siempre estarán para ella. O tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Te imaginabas que habían pasado tantos años del estreno de esta icónica serie? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.